¿Qué sabes de cordillera si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero Hay que recorrer calleando tras atajos el silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno Junto al paso de Atacalco a la entrada del invierno Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento Los ángeles Santa Fe fueron hombres del infierno Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y sol llevó la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno Arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría si ahora él llegara saberlo Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho Con su pena de hombre y dos balas en el pecho Gracias por ver el video.